Bueno, atentos, van a partir las damas, se agiliza aquí el tema de firma y confirmación categoría D1, D2, C1, C2, atentos acá en las cartas blancas de la organización, al lado de la tarifa Listo, controlada la primera vuelta, va valiendo el cronometraje, va valiendo la vuelta para el total Listo, mucha suerte, ahí se coloca Brasil, Colombia, Venezuela al frente 14, 15 damitas Dura mi amor, tranquilita, tranquilita Ahí está la felicitación, gracias Alexander Y escuchamos el himno de Colombia El mejor himno del mundo Niña, mía Señor, hombre, el himno, un poco a la derecha, por favor Un momentito Como en el mundial Oh, gloria Acapela Es el mejor himno del mundo Se le va a olvidar Acapelar No le voy a olvidar